...hablas para después de hacer la autoavaliación. Son conceptos que estoy construyendo ahora, entonces me sirven mucho. Peço la licencia para... Bueno, podemos hablar. Dos conceptos muy importantes para nosotros en Brasil, en los movimientos sociales y también en la filosofía, son la autoridad y la democracia. Yo quiero agradecer mucho la oportunidad de estar dialogando con usted porque nosotros nos preocupamos bastante por la organización de América Latina frente a los totalitarismos que están se imponiendo a cada día más. Ya peço desculpas de mi portugués, ya percebí que no es una persona interesante. ¿Se entiende? Gracias. Entonces, lo que preparé es un poco pensando en la estética. Una patología estética, áltera y democrática. ¿Cómo sería una patología con estas características, a partir de la estética? Yo voy a explicar un poco a cada concepto, el camino que estoy pensando para ahora. ¿A la charla es este? ¿Está muy pequeño? Sí, ¿no? Entonces, el camino es un poco este. Primero, conversarmos un poco si estamos mismo bajo una ameaza totalitaria de totalitarismos. Sí, sí, lo que estamos entendiendo, compreendiendo como totalitarismos. Quiero mostrar que estos totalitarismos, a mí me ver, es una enfermedad totalitaria de mí. Yo voy a explicar lo que he entendido por eso, a partir de Levina e Dussel. ¿Sí? Y nos refletir sobre enfermedad y patología, que no es la misma cosa, pero nosotros confundimos mucho en las línguas latinas, si, patología con enfermedad, no es la misma cosa. Entonces, después de eso, intentar pensar presupuestos para una patología estética, áltera y democrática, que tenga las características antifexista, propositiva, para otros mundos posibles y, dentro de eso, pensar en el concepto de la autoridad como fundamentación de esta estética, patologías o esta patología estética, en la lectura de Levina y Dussel, de este concepto de la autoridad, el concepto de la democracia, no entanto, no hay aquí una pretensión académica, apesar de mi visión y de mi habla de ser un poco académica, estoy pensando en los movimientos sociales, que es nuestra preocupación en la filosofía de la liberación, en Brasil, y, sobre todo, en los movimientos en que actúo, nosotros queremos mucho estrechar lo abismo que hay entre la academia y los movimientos sociales, que es, a mi ver, una de las causas por las cuales el totalitarismo se impone. Si hay una población que tiene una cultura o aspectos de cultura crítica, el totalitarismo no resonaría tanto, en tanto, por estos últimos 50 años, sobre todo, en la América Latina, pasamos por un proceso de deseducación, por un proceso de descritización, que pretendo mostrar aquí, y mostrar que es, sobre todo, estético, no es epistemológico y no es solo ético, pero es, sobre todo, un proceso estético, por lo cual los totalitarismos entran a partir de la sensibilidad, la sensibilidad, la sensibilización, y crean mucho espacio. ¿Está bien? Pueden imponer, porque contribución, hacer cuestiones, es una habla, entonces, no me gustaría hablar sobre eso. Lo que yo podría decir es que, la palabra de orden, lo que caracteriza nuestro centro es lo social, en lo académico, y lo académico, en lo social. O sea, nosotros como centro, nacemos del movimiento del 2011, y nace con una clara vocación de ligarse al movimiento social, al trabajo, y de hecho los proyectos de investigación que hemos hecho van en ese sentido. Él era dirigente de los estudiantes en 2011, entonces sabe bien de qué estamos diciendo, y nace como una creación de ese movimiento, que fue fundamentalmente estudiantil, pero que trató de instalar el territorio en la academia, sin mucho éxito, por lo tanto, aparte de Cielo, pero no... estas son burbujas, son cápsulas cerradas. Es un honor estar aquí, en Brasil no tenemos, la estética es vista como algo no fundamental, algo que no es un centro, son disciplinas espalhadas, pero hay faculdades de artes, etc., donde la estética no es la prioridad. Bueno, aquí la situación es bastante complicada porque nuestro centro es un centro que se autonombró. Hay una normativa que dice que los centros deben ser aprobados por el Consejo Universitario, pero nosotros nos declaramos existir de facto, somos un centro de facto, y ya todos nos reconocen, pero en realidad el decano, los decanos dicen, pero ¿por qué no se declaran? No veremos, le digo, tanto tenemos que funcionar. Y así vino Dussel, Enrique Dussel, vino el año pasado, pero es un centro de facto, no tenemos esa declaración. Y acá, en la Facultad de Arte, la estética es lo menos importante, en la Facultad de Arte, lo cual sería aberrante. Pero es aberrante, ¿no? Si no estaríamos lleno de la calle, ¿no? Sí, también. Bueno, la pregunta si estamos sobre amenazas de totalitarismo me parece un poco inútil al principio, pero si hablamos con las personas de las calles, ellas no perceben esta amenaza. Percebi que por acá hay también, no sé si muy fuerte, pueden hablar conmigo, un fundamentalismo cristiano en la sesión. Evangelista. Evangelista. Protestante. Protestante. Pentecostales y metodistas. Sí. Amén. Mesmo los protestantes como fundamentalistas, es un fenómeno nuevo. Pero empezó por los neopentecostales. Sí. También. Entonces, estamos hablando de las personas. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Perfecto. Perfecto, pero también. Sí. Por tanto, este totalitarismo me parece que podemos sintetizarlo como la sumisión de las personas al Estado, sea por qué vía sea. En Brasil tenemos también la bancada evangélica, que son la representación de esa ascensión de totalitarismos, etc. Entonces hay, y ahora Bolsonaro ya dice que no hay laicismo, no hay Estado laico, hay Estado cristiano. Sí. Veremos cómo se quedará. Esta bancada evangélica, en el decorrer de las décadas, fue garantizando un poder de articulación de las masas muy grande, muy grande. Hay incluso movimientos paramilitares de esta bancada. Sobretudo en la iglesia universal de Dios, la Asamblea de Dios, hay otros movimientos paramilitares, carácter paramilitares. Acá también. Hace dos semanas atrás hubo una manifestación evangélica contra la ideología de género. Sí. Entonces, ellos iban vigilados por el movimiento social patriota, que son nazis, que lo iban cuidando, y la policía. Entonces, hubo un grupo de anarquistas que trataron de cortar eso, pero fueron completamente reprimidos. Y la gente que estaba en los márgenes de la manifestación, que eran muchas, deben haber sido 100.000 personas por lo menos. La gente que estaba en los márgenes, dicho eso estaba yo, gritaban cosas y la policía nos reunió a nosotros, no a los fuertemente estudiados y tiene un carácter también, yo creo que la influencia de la policía. Es igual, es igual. Es igual. La también. Deonazistas también. Sí. Entonces, yo estoy pensando este concepto de totalitarismo como una submisión de las voluntades particulares al Estado, al colectivo, al Estado representa. Pero la representación del Estado actual es esta, un fundamentalismo cristiano, neoliberal, que está se ampliando en las masas, y las masas están recibiendo criticamente y reproduciendo esto en la vida cotidiana. Es un populismo también. La reivindicación del populismo. De la derecha. Sí, claro. Sí, claro. Y, por tanto, el Estado, en cuanto a aquel que dice lo que es la vida social totalitaria, es una norma. Y esta norma es justamente fundamentada, a mi ver, a mi leitura, por la imposición de lo mismo. El Estado está ahí para garantizar lo mismo, que lo mismo se reproduza perpetuamente. Entonces, la muerte del otro, desde Grecia, es una tónica del Estado occidental. Entonces, si pegarmos el concepto de bárbaro, que es el opuesto de logos. Logos es la racionalidad que se expresa en griego. Lo que no habla lo griego, no piensa como lo griego, es lo bárbaro. Entonces, hay aquí una voluntad general, representada por un modelo de Estado, por un ideal de Estado, por lo menos, de civilización de otro. Lo otro es lo bárbaro, tiene que ser igual a nosotros, tiene que pensar como nosotros y hablar lo griego. Si no hace es bárbaro. Debe ser rejetado, dominado, civilizado, etcétera, etcétera. En la cristiana medieval, nosotros percebemos algo muy semelhante. La lógica es la misma. Yo soy la iglesia, representante de Dios en la tierra. Todos aquellos que no piensan como yo, que no defienden mis ideas, debe ser civilizado, convertido y reprimido. La lógica es la misma. Yo soy eso. Quien no es, debe ser civilizado, reprimido, etcétera, etcétera, eliminado incluso. Las cruzadas y la inquisición son dos grandes instrumentos, en principio y final, de la cristiana medieval, de represión de lo otro en posición de lo mismo. Es claro que Dúcio hace eso con mucha eficacia y con muchos detalles, con muchas referencias. Aquí nosotros solo estamos haciendo una horizontalidad, una contextualización para poder hablar de la proposición. Es así en Grecia Antiga, es así en la cristiana medieval toda, es así en la modernidad. La modernidad, como Dúcio bien dice, se inicia en 1492 con el dominio de la América. Porque la Europa conquista, sobretudo Portugal y España, conquista riquezas y posibilidades de se imponer como centro del mundo. Y potencializa, sobretudo, la Europa anglo-saxana, que tiene esta condición de se impor como centro del mundo. Por tanto, hay varios estandarios, la latina, la anglo-saxana, Dúcio hoy habla de cuatro. No hablaremos aquí en todas ellas, pero pensar en esta modernidad como una modernidad que, descendiendo de todo este acúmulo de la cristiana medieval, pero rompiendo con esto, mantiene la misma lógica de reproducción de lo mismo y la muerte del otro. Si? Si pegamos lo debate de Valladolid, todos ya oyeron hablar? Debate, la controversia de Valladolid, si? Es un debate, una controversia que tiene en 1551 a 1553 sobre si los pueblos encontrados aquí en América son seres humanos o no. Si? La condición de ser humanos es que tienen, que tivessem alma. Si? Y como es esa alma? Como la nuestra. Los europeos, los europeos, blancos, etc., 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 descendientes de esta cultura. Si? No tuvimos una conclusión de este debate, pero, en realidad, ya sabemos que hasta hoy el Papa sigue pidiendo perdón siempre por lo que sea. Es también, en el debate de Valladolid, es la ligación del otro, la imposición de lo mismo. Si? Hay aquí una... y después, y por último, yo digo que Auschwitz, yo no me acuerdo si coloquei aquí, no, pero Auschwitz sería justamente una consecuencia de esto, si? Queremos nosotros ser la raza ariana, etc., etc., Los judeos son lo otro que nos ameaza. Portanto, dividimos los judeos. Y por diante, si? Los negros, etc., etc. Hay, en el entanto, en nuestras culturas, una muerte de lo otro que es lo otro que es nuestro mismo, si? Entonces, hay una muerte, una muerte, una ameaza, un renocimiento de las mujeres, de los niños, de la juventud, etc. Cada uno destes, al fondo, estructuralmente hablando, es una muerte de lo otro, para que se perpetúe lo mismo, si? Porque, pensemos, si los jóvenes, sobretudo, los jóvenes, tuviesen su alteridad respetada, ya hablaremos sobre el concepto de alteridad, si, pero si tuviesen su condición, su juventud, que las culturas fosen se renovando a partir de lo respeto a los jóvenes, si? También a la crianza, también a la mujer, etc., pero la juventud es central, por eso que los juvenecidios a partir de los sistemas de educación son centrales, centrales para la dominación, para la eliminación del otro. Si? Si su joven es negado, si su juventud es muerta, ¿verdad? Si? No hay grandes posibilidades de que algo mude, portanto, que algo cambie, si? Portanto, mantenemos lo mismo y matamos lo otro. Si? Entonces, hay esta lógica desde la Grécia y nuestra cultura occidental, que es la muerte del otro. Grandes cosas que están acontecendo ahora, es por eso también, porque hay un avance de la consciencia ética en nuestra cultura. Los movimientos feministas, sobretudo a mi ver, expresan mucho este avance ético. Si? No nos entendemos, no hay a mi ver, retroceso ético. No hay. Ahí sí, un gran avance ético, la consciencia ética coletiva tiene avanzado mucho, mucho. Y lo que assistimos, ahora, sobretudo en América Latina, mas no solo, percebemos, los países centrales también están en grandes crisis, la distinción, la eliminación del eurocentro, ¿no? del acuerdo europeo. Es un poco por eso también, ¿sí? Esas crisis son un poco, justamente una reacción al avance de la consciencia ética. No es lo contrario. No está aumentando a mi ver, no está aumentando la extrema derecha, no está aumentando los totalitarismos de derecha, los nazistas no están aumentando, siempre hicieron, siempre estuvieron por acá. Pero, lo que hay, hay un último grito a mi ver, no sé si es el último, no sé cuánto dura, este último, pero hay un grito de desespero de estos sectores reaccionarios y fundamentalistas contra el avance ético. El avance ético este, que a partir de pensar la alteridad, que hacemos daqui a poco, a partir del concepto de la alteridad me parece que es inegable, es inaprisionable, no hay posibilidad de parar este avance ético. Necesariamente, él continuará se expandiendo, se reproduciendo en las masas, ¿sí? Hablemos un poco después de las condiciones de eso. Portanto, hay en la cultura ocidental lo que estoy llamando de la enfermedad de lo mismo, ¿sí? La enfermedad de lo mismo. Levinar, ya hizo un poco esta análisis, pero no le dio esta característica de enfermedad. Enfermedad, ¿sí? Después, eso puede ficar un poco más claro. Y, portanto, los estados son los instrumentos que van manteniendo la lógica de lo mismo, etc., etc. Los estados, antes de serem burgueses, eran de la standard, eran de las oligarquías greco-romanas, etc., etc. Entonces, me parece que es muy clara esta lógica. Y hay la prevalencia, portanto, del hombre viril y violento, portanto, blanco, libre, quise ser rico o poderoso. No es tanto lo dinero, lo dinero, sí, pero lo poder, las articulaciones políticas también se imponen. Bueno, ¿qué estamos hablando en este contexto, portanto, de la enfermedad de lo mismo? Estamos hablando por una patología estética, áltera y democrática. Y ahora, en adelante, hablaré un poco de eso, la proposición de este concepto, sí. Enfermedad y patología, como ya diante, no es lo mismo, sí. La enfermedad es algo que es una doenza, es aquello que necesita de cura, sí. La patología es lo estudio de la enfermedad, sí. Estudo que puede ayudar a diagnosticar y curar, proponiendo tratamientos, proponiendo curas, proponiendo instrumentos que ayuden a curar la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de una patología estética, estamos hablando justamente de un estudio de estas doenzas a partir de la estética, sí, y proponiendo soluciones, proponiendo remedios, proponiendo tratamientos, etc. Entonces, ¿qué hay, por qué esta patología estética? ¿Cómo se justifica eso? Sí. Un de los principales instrumentos de la muerte del otro, y la perpetuación de lo mismo, por tanto, aquí lo que hablamos, la enfermedad de lo mismo, sí, es la tecnización de la vida. Hablaré bastante de eso, Heidegger, hablo bastante, tiene un estudiante de Heidegger, Johannes, no es Johannes, Johannes, Hans Jonas, sí. También un seguidor de Heidegger, pero bien contemporáneo, habló bastante de tres niveles de la técnica. Lo primero, cuando nos dominamos la técnica para nuestros provechos. Lo segundo, lo que hay hoy, la técnica nos domina a partir de una ontologización de la técnica. O sea, los otros seres humanos estamos abdicando de nuestro ser y estamos atribuyendo el ser a la técnica para que ella nos diga cómo debemos ser. Entonces, estamos nos coisificando, nos rebacando a la categoría de entes y atribuyendo la categoría de ser a la técnica. Es muy grave. Heidegger bastante pesimista en esta perspectiva, pero Johannes propone una perspectiva bioética bastante otimista e interesante de conocer. La tecnización de la vida es, por tanto, también una afetización de la técnica. Y resulta, por tanto, en la deshumanización de lo otro, que solo es posible a partir de una desensibilización de lo otro. Si nosotros mantuvimos nuestra sensibilidad, nosotros no nos dejaríamos tecnicizar. La tecnicización solo es posible por una desensibilización. Cuando yo paso por la calle encima de un mendigo, un medicante, y no siento nada, continúo andando. Yo sé que mueren más de 2.300 niños todos los días de inundación, de la fome, y no siento nada. ¿Perdad? Hasta que mi madre muere a mi lado, en mi casa, y también no siento nada. Esta desensibilización es consecuencia de la tecnización. Y solo hay tecnización de la vida si hay desensibilización. Pensando la estética, por tanto, como la facultad de la sensación de sensibilidad, sí, nosotros ya podemos concluir que la patología estética sería justamente un campo de la estética que estudia la enfermedad del mismo y propone las soluciones, las curas, los remedios, los tratamientos estéticos, por tanto, para la sensibilidad, por tanto, una resensibilización de lo humano. ¿Cómo es posible eso mediante el avance de la técnica en todos los grados de la vida? ¿Cómo es posible que lo humano volte a se sensibilizar, se humanizando por eso nuevamente? Hay muchas reflexiones sobre lo pós-humano, sobre lo trans-humano. Todas ellas aceptan esta tecnización como fatal. Entonces, no, ser humano dejará de ser humano. Nosotros estamos negando un poco eso, proponiendo una reflexión un poco más crítica. ¿Cómo podemos continuar siendo humanos en qué pesa o apesar del avance de la técnica? Que es innegable, sí, es bueno, es bueno que tenemos eso, tenemos eso. La inteligencia artificial es uno de los principales instrumentos de diagnóstico de cáncer, salva muchas vidas, sí. Pero, ¿cómo estamos usando eso? Hoy, todos los puestos de trabajo son extremamente automatizables. El capitalismo naciente, que es una segunda etapa del neoliberalismo, que es un totalitarismo, no necesita más de los trabajadores. No necesita. No necesita. ¿Cómo se queda eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Lá, dentro de la racionalidad técnica, es muy simple. Es decir, los renuncios para tirar un poco de gente del mundo, sí, para que possamos vivir un poco mejor. No sé si se acompaña las construcciones de las ciudades, las ciudades sustentables. Hay varias, sí. Algunos proyectos muy bien, otros asustan bastante. Mazda, Mazda está en Emirados Árabe, en Abu Dhabi, sí. Es una ciudad toda tecnológica, no necesita más de cabos individuales, etc., etc. Se produce su propia luz, reaproveita todo eso, construye energía. La agua es auto construida a partir de la desalinización, del mar, sí. Pero para 400 mil personas, si no me engano. ¿Quién serán estas 400 mil personas que morarán en una ciudad sustentable? Y estas ciudades, y son varias, son varias, sí. Esta es una ciudad de Mazda. ¿Y lo que sucederá con el resto del mundo? Sí. Los que no podrán ir para esta ciudad. Sí. Estamos pensando, cuando hablamos de esto, hablamos un poco, ah, esto va a demorar mucho. No, 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 está pasando ahora. Esta ciudad está casi pronta. Ya tiene mucha gente, muchas personas morando allá. Estos proyectos están siendo construidos paralelamente a un avance del neoliberalismo. Bueno, explicado, portanto, este concepto, concepto de patología estética, sí. Pasemos a una de sus principales características, que es la dimensión ética de la autoridad. Bueno, primero, es importante hacer una retomada de Levinay y Dúcio al mismo tiempo. No consigo separarlos más. Esa lógica de la imposición del mismo se expresa por lo principal presupuesto ético del Ocidente. Si es que Grecia es el mismo Ocidente. Hoy estamos discutiendo un poco de eso también. Enfim, vamos decir que sí. Aristóteles, con su lógica, expresa, en el principio de identidad, una contradicción ter sido excluida a partir de la representación gráfica de A igual a A. A igual a A representa estos tres principios lógicos. Estos principios fueron utilizados en la ética, por ejemplo, por Tomás y Aquino, la guerra justa, después por Francisco Victoria, la guerra justa, y que fue utilizado actualmente en los debates de Baladolid, la guerra justa. No son seres humanos como nosotros, deben aprender como ser humanos, portanto, nosotros debemos enseñarles, tenemos el deber ético de enseñarles a ser gente como nosotros. Si no aprende, es justo que los eliminemos para nuestros propósitos. Entonces, esta lógica, este símbolo A igual a A, es una representación gráfica de esta enfermedad de lo mismo, lo cual estamos llamando aquí. Esto se aplica en diversas situaciones en el ocidente. Por eso que hablé de Barbaro Alchemist, porque se aplica en todas estas que pasamos brevemente, y aquí en muchas otras. Contra los negros cotidianamente, contra las mujeres, contra lo femenino, contra los comunistas, los movimientos sociales, etc. Hay un rompimiento con esta lógica a partir de Freire. Freire, un matemático europeo, que dice Es posible que igualemos dos elementos diferentes. Esto está siendo pensado desde la matemática. Los que se aproprieran un poco de esta lógica para pensar en la ética, es Bertrand de Rússio, que es contemporáneo de Freire, y un poco después Wittgenstein. Los dos se aproprieran un poco, están equalizados con Freire. Freire, cuando piensas es posible que igualemos dos elementos diferentes, ¿cómo es posible? Vale ser un texto pequeño. ¿Por qué? Porque cuando significamos algo, no es algo que ya esté en estos elementos. No es. Portanto, no hay identidad en estos elementos. La identidad nos atribuimos nosotros a partir de una significación exterior. Solo llamamos algo de A o de B por una significación que está externa, no está en los elementos. Por tanto, cuando digo yo soy, ella no. Yo estoy diciendo, a partir de una significación exterior que doy a mí misma, ella es ella. ¿Qué soy yo? Aquilo que la lengua permite que yo me llame yo. ¿Sí? Entonces, no entanto, hay características diferentes. Claro, no queremos eliminar aquí estas características. Veja. Vejamos ya en el conceito de la alteridad. No entanto, aquello que hace que yo sea yo, yo y ella sea ella. Es, a partir de significaciones exteriores, va a decir Freire. ¿Sí? Portanto, es posible que yo y ella sejamos igualmente seres humanos. No hay un ser humano mejor aquí y otro allí. ¿Sí? Bueno, hay un poco de lo presupuesto para la igualdad de los términos diferentes. ¿Sí? Eso es también una consecuencia, un reflejo de un avance ético que está ahí sucediendo en nuestra cultura. ¿Sí? No es más aceptable, no es más aceptable que continuemos haciendo genocidios, etc. porque nos jugamos mejores unos que los otros. No es más aceptable. ¿Y esto en la matemática? Sí, una pregunta. El autor que dijiste que dice que la significación se construye desde el exterior, ¿cómo es el nombre? Freire. Doctor Freire. Este que está ahí. Freire. Ah, sí. Freire. Gracias. Freire. Ok, gracias. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de autoridad? Sí. Yo creo que tienen lido bastante. Levenay, dulce, etc. Pero vamos sintetizar aquí un concepto de autoridad. ¿Sí? Cuatro características de este concepto, por lo menos. Cuando yo digo que lo otro es lo otro, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo, está muy curtido ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Cuando estoy diciendo que lo otro es lo otro, lo estoy... No estoy...